¿Qué sector ocurre esto en la comuna, si nos pudiera comentar? Bueno, primero quiero transmitir mis condolencias tanto a la familia como a la institución y llamar la atención con relación a algo que está pasando en nuestro país. Hemos visto ya a muchos carabineros que para llegar a final de mes, lamentablemente, tienen que estar pituteando. En este caso, pareciera ser que lo hacía a bordo de un taxi básico. Y eso creo que es parte también de lo que Chile debe preguntarse hoy día. Si queremos realmente modernizar a la institución, uno de los temas que deberíamos analizar es la escala de remuneraciones y tener a los carabineros tranquilos, pudiendo desempeñar sus funciones, junto con, obviamente, la certeza jurídica de que el Estado los va a apoyar cuando se enfrenten a los delincuentes. Entonces, estamos hablando de un tema sumamente delicado, todavía se está investigando, y es algo que obviamente nos preocupa. Nos preocupa porque queremos tener a una institución de carabineros robusta, una institución de carabineros que la ciudadanía apoye, pero que también desde las instituciones, obviamente, se les dé el nivel que debe poseer para que de esa forma puedan resguardar la integridad de las personas, sobre todo, pero también de los bienes, de la propiedad, etc. Entonces, estamos hablando de una situación muy dolorosa, nuevamente, que afecta a carabineros, y como municipalidad vamos a estar prestando el apoyo a la familia, pero, sobre todo, llamar la atención a nuestro país. ¿Qué está pasando? Que carabineros, para llegar a final de mes, muchos de ellos tienen que estar pituteando. Y eso creo que es la pregunta que hay que hacerse, y cómo lo vamos a cambiar de una vez por todas, modernizando la institución, y también teniendo una escala de remuneraciones acorde, para que nuestros carabineros no tengan que verse sometidos a riesgos de esta naturaleza, para llegar a final de mes. ¿Qué le parece que esté realizando una actividad ilegal el carabinero robusta? Bueno, eso tendrá que verse a través de los distintos reglamentos, pero creo que hoy día, y normas, pero lo más importante es que es inaceptable que sigan muriendo compatriotas, sean integrantes de la institución o no. Hoy día tenemos una situación desbordada, con la violencia, sobre todo, que se ha visto por parte de distintas bandas criminales, de delincuencia también habitual. Esta es una muestra más. Es lamentable que haya sido un carabinero de Franco, pero lo que tenemos que hacer es terminar con la ola de delincuencia. Bien, escuchamos al alcalde de Puente Alto, Germán Codina, entonces, refiriéndose al caso de este carabinero, ha sido asesinado mientras se encontraba conduciendo un taxi. Nosotros dejamos hasta acá esta transmisión, edición de 24 horas a la hora, no se separe, de la compañía TVN, por supuesto. Ya viene de inmediato toda la transmisión oficial, por supuesto, de esta gran parada militar 2024, con la conducción de nuestro compañero Davor Yuranovich, con todos los detalles, entonces, de lo que será esta revista de las distintas instituciones para conmemorar los 214 años del Ejército de Chile. Por supuesto, ahí están todos ya formados. Quédese en la compañía TVN. 24 horas a la hora. Y a la hora. . ¡Los niños no se toman! 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 El mapa de Chile permanentemente Bueno, mire Respecto a los mapas yo creo que la geografía es muy difícil de cambiar Ellos tienen que entrenarse para sus tareas constitucionales ellos tienen que equiparse y así que yo lo veo como un proceso normal en sus fuerzas armadas en su ejército nosotros tenemos las mejores relaciones en todos los ejercicios que hacemos son binacionales participan oficiales de Argentina así que estamos muy tranquilos que ellos estén cumpliendo sus tareas. Lo último, ¿alguna sorpresa para hoy día, este 2024? Sorpresa. La gallardía de nuestro ejército y el estar orgulloso de ser un soldado de Chile. ¿Hay tanques, sí, por general? Los tanques están en la frontera, están desplegados. Están desplegados en entrenamiento, en instrucción. Así que muy orgulloso, muy contento también, y un afectuoso abrazo a todos los soldados que hoy día están desplegados en tareas operativas en el norte y en el sur del país. General Iturreca, muchas gracias, mucho éxito para hoy día también. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Ahí está el comandante y jefe del ejército, tres años ya al mando de la institución, 58 años, tiene este general cuatro estrellas que dirige los destinos del ejército, que hoy es el protagonista, obviamente, y los quiero invitar a que veamos un video que da cuenta de toda la labor institucional. Un llamado profundo nos impulsa a servir a la patria. Nos entrenamos para la defensa de nuestra soberanía. Actuamos a lo largo y ancho del país. Mantenemos la integridad territorial en diversos terrenos y condiciones geográficas. Contribuimos al desarrollo y progreso de nuestra nación. asumimos con entrega y sacrificio la responsabilidad de proteger y servir. Protegemos recursos vitales del país. Trabajamos en equipo con otras instituciones y países. Nuestra interoperabilidad garantiza la efectividad ante cualquier amenaza. Estamos comprometidos con el bienestar y desarrollo de todos los ciudadanos. Somos el Ejército de Chile. Qué importante ver la labor que realiza el Ejército desplegado en todo el país desde Bisbir y hasta Puerto Williams también por supuesto en la Antártica y en varios países con las agregadurías militares. Y hoy en esta transmisión de la Parada Militar 2024 no estoy solo me acompaña el mayor Nicolás Maquinon del Ejército de Chile. Bienvenido mayor a esta transmisión. Hola Davor buenos días buenos días a todos los espectadores que nos están viendo desde su casa. Hoy Chile celebra su Ejército Ejército que nace con la patria y que es una de las instituciones más antiguas de la República. Así que esperemos que los casi 8000 efectivos que filan y que pertenecen a las tres instituciones de la defensa y carabineros puedan rendir homenaje a las glorias del Ejército. Mayor ¿y qué vamos a ver hoy día? Ya lo adelantábamos con el General Iturreca no hay tanque hoy día mucha gente viene a la LIB se le gusta ver los tanques le gusta ver la posición bélica que tiene Chile pero hoy día ¿qué es lo que se privilegia? ¿cuál es el concepto de esta gran parada militar? Bueno el Ejército ha determinado que el foco donde va a estar puesto el día de hoy es su personal personal que cumple múltiples funciones el día de hoy tal como lo mencionó el comandante en jefe del Ejército ya sea en la macrozona norte o en la macrozona sur pero el nuestro principal valor o activo que tiene la institución es el personal por lo tanto qué mejor que la marcialidad y la gallardía de nuestros soldados que nos representan a todos los que están desplegados en todo Chile. Claro y una parada militar hay que decirlo es una muestra de disuasión que hace un país que muestra al Ejército obviamente que es el protagonista en este 19 de septiembre estamos celebrando las glorias no todos los países tienen glorias para exhibir y el Ejército tiene varias por eso hay que sentirse llenos de orgullo en la labor que realiza el Ejército pero también en cada 19 de septiembre se muestra el grado de alistamiento de las fuerzas armadas y de orden completas por eso es que hoy día están desplegadas ya aquí en el Parque O'Higgins la escuela naval la escuela de aviación la escuela de carabineros y la escuela militar que es obviamente la gran protagonista con los penachos rojos con la marcha de Radetzky todo lo que vamos a comenzar a ver y a vivir en los próximos minutos en este día que hay que reiterar lo mayor está precioso está maravilloso el día aquí en Santiago no, el día no acompaña qué mejor que desfilar con un buen sol con un aire limpio por lo tanto están las condiciones dadas para que el día de hoy se hagan a parar para un militar qué significa hoy día estar acá en la elipse pasar, desfilar frente al presidente fuente de los generales pero también frente a sus papás está lleno el Parque O'Higgins hoy día no es un orgullo yo creo que el pecho a uno se le infla pero porque uno va desfilado en todas las instancias de alumno después de oficial por lo tanto sentir ese cariño y que es una cosa que nos da en cámara cuando después las unidades salen el cariño del pueblo de Chile hacia su ejército es espectacular bueno, nosotros estamos acá frente a la testera oficial lo cierto es que en la gran explanada de 500 metros en una de las cabeceras ya está el presidente Gabriel Boric Font que va a encabezar su tercera parada militar como presidente de la república acompañado además de buena parte de su gabinete y de todas las autoridades de la república que ya desde muy temprano están en este lugar la lluvia fue una anécdota hay que decirlo se había dicho que nos iba a amargar este 19 de septiembre pero cayeron más o menos 0,5 milímetros o sea prácticamente nada y eso ha ayudado a que hoy día el parque esté repleto hay mucha gente muchos papás muchas mamás también gente que está dando vuelta hasta ahora que se prepara en este lugar haciendo la previa de alguna manera para luego compartir obviamente en las fondas del parque O'Higgins que anoche tuvieron una jornada exitosa en la celebración del cumpleaños de nuestro país hoy tenemos muchas sorpresas lo decíamos el ejército va a tener un énfasis en el recurso humano en las mujeres también mayor hoy día el 20% de las fuerzas entiendo son puras mujeres o no exactamente de hecho el ejército en particular de sus 4.280 efectivas 706 son mujeres por lo tanto es integrada en la fila así que cumplen las mismas las horas que sus pares masculinos van a estar en el aire por supuesto los F-16 protagonistas amigos del parque O'Higgins desde el año 2006 luego de la renovación que hizo el presidente Ricardo Lagos los F-16 han pasado prácticamente en todas las paradas militares salvo aquellas en que tuvimos algunas complicaciones por el COVID pero son protagonistas permanentes y hoy día 12 aviones F-16 del Quique de Antofagasta van a surcar los cielos de Santiago y también desde el sur desde mi puntarenas querido vienen también los aviones F-5 que van a pasar aquí en el parque O'Higgins además obviamente de los aviones de instrucción eso sí hoy día no van a estar los halcones para mi gusto uno de los grandes ausentes en esta parada militar ya que desde 1981 el humo tricolor de los halcones siempre engalanaba de alguna manera los cielos en las paradas militares pero ahora ha anunciado la Fuerza Aérea que no van a estar presentes durante esta jornada así que los vamos a echar de menos ojalá los halcones puedan volver en la parada militar del año 2025 también me parece importante relevar a esta hora la presentación que va a realizar Carabineros de Chile quizás la fuerza más cercana a los chilenos ya aquí tienen un despliegue importante de cordillera a mar de sur a norte en todas las islas del país hay aunque sea un pequeño retén de carabineros y hoy van a tener una presencia importante con un homenaje particular además a los tres carabineros asesinados en ese magro 27 de abril inolvidable para todos los chilenos donde el terrorismo se tomó las portadas de los canales de televisión y de los diarios asesinando a tres carabineros en servicio que vestían de verde hoy va a haber un homenaje para ellos han venido hasta Santiago de Chile personal del control de orden público de la comisaría de los álamos a quienes acompañamos con dolor hace ya un par de meses ahí en la macro zona sur hoy día ellos están acá en el parque para desfilar para rendir honor a las autoridades y para recordar porque lo importante es tener siempre memoria para seguir avanzando con mayor lealtad con mayor ahínco con ganas y además desde hoy carabineros de Chile va a llevar para siempre una piocha una suerte de medalla que va a recordar a los casi 1300 mártires que tiene la institución y que han dado la vida por nuestro país efectivamente carabineros siempre ha sido muy cercano al ejército de hecho su origen se remonta al ejército y son junto a las tres instituciones de la defensa los que van a engalanar hoy día el parque O'Higgins rindiendo homenaje al ejército bueno ya vemos el presidente Gabriel Boric Font que viene rumbo a la testera oficial donde obviamente se va a desarrollar la principal ceremonia lo esperan ya las autoridades del país la ministra de defensa ustedes la ven viene a bordo del Ford Galaxy del año 66 tan tradicional de la presidencia de la república de nuestro país y acá en la testera están bueno buena parte ya de las autoridades vemos ahí al presidente del senado la presidenta de la cámara de diputados Carol Cariola que por primera vez está representando a la corporación en este lugar y que representa además a un sector importante de la región metropolitana así que también enviamos cariño a todas las comunas que representan estos parlamentarios al senador García Ruminot lo conocemos de toda la vida prácticamente fundador de la democracia el año 90 como diputado hoy día como senador de la Araucanía está desde marzo ambos dirigiendo el congreso nacional son parte de las autoridades que están presentes hasta ahora también vemos ahí al presidente de la corte suprema Ricardo Blanco que ha estado bien asediado por los medios de comunicación por todos los problemas que está teniendo el poder judicial por las críticas los cuestionamientos a raíz de casos que usted ve en las noticias permanentemente así que es un hombre que está siendo buscado por la prensa en busca de algunas reacciones Gabriel Boric avanza ya en esta explanada que desde 1972 está pavimentada acá en el parque O'Higgins antes esto era pura tierra se manchaban los uniformes era un tierra la había que mojar permanentemente pero ya desde el año 72 está todo pavimentado y se mantiene ordenado limpio sin hoyos obviamente para que pueda realizarse cada año un desfile tan importante como este que se proyecta al mundo mayoral porque mucha gente después mira con envidia esto vemos que tienen miles y miles de reproducciones a través de Youtube y es una parte de la chilenidad también uno puede ver en redes sociales como gente que vive en el extranjero recuerda con cariño las paradas militares el asado por lo tanto si tuviéramos que hacer un ranking en el jorde de chilenidad yo creo que la parada militar estaría sí o sí presente bueno esta parada militar conocemos como es la ceremonia va a llegar el presidente de la república a la testera oficial luego va a venir el saludo de los huasos chilenos encabezados por el club de rodeo giletelier con varias agrupaciones cualquiera de diversos lugares de la región metropolitana